Siguiente Y nos vamos al castillo Se cuesta cargar Ahí Los cuervos ¡Hombre! A ver ¡Ah! Ven al patio dentro del castillo Nos vemos allí Chao Venga Por favor Bien, Ashley Luis dijo que ¡Oh, puta! Se me ha escapado Se me ha escapado, chacho Ahora no tengo mapa, ¿eh? De tesoros Habrá que comprarlo Habrá que pillar otro ¿Dónde hay más cuervos? ¿Hay cuervos por aquí? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! No los he visto Aquí está el bubonero Mira a ver Hola, ¿qué tal? Ahora, ahora Espérate Tu pistola Con tantas pistolas disponibles Elegir la que más se adecua A tus necesidades Puede ser difícil Por suerte Hemos recopilado Una lista de características especiales Para nuestras cuatro opciones preferidas La Punisher La estabilidad Y el poder de penetración De esta pistola Son inmejorables Además Admite además una mira láser Lo que la convierte en un arma muy versátil Red 9 Este arma tiene una potencia descomunal Pero pega coces como un semental Puedes domarla añadiendole una culata Black Tail Gran arma Ideal para disparos rápidos Su tamaño compacto Ayuda a liberar espacio en el inventario Matilda Agotada Es un arma que de fábrica no impresiona mucho Pero si se le añade una culata Permite disparar ráfagas de tres disparos Vale Y la original La de serie Ni se tiene en cuenta O sea Imagínate Voy a echar un ojo por aquí Por lo que pudiese haber Mira De hecho Aquí hay algo Brújula antigua Vale Me sirve Hola Ashley Hace así Como da un saltito Para un lado No hay nada en estos huecos No parece Por lo menos A ver Un momento Bonero ¿Qué vendes? Bienvenido Me han entrado productos nuevos Amigo Oh La Broken Butterfly Dios 30% de descuento Hostias Chungo eh Ojo falso de Méndez Ah que se vende Ojo de Cerámica Artificial Hecho con gran detalle Exclusivo para venta Vale Exclusivo para venta Le voy a poner al Candil Mariposa Tres Diamantes Amarillos Sí, sí Ahora mismo lo voy a hacer De hecho Espérate Lo voy a hacer Sí Sí, sí Porque tengo muchos Tengo cinco Ahí Chito pasta Bienvenido Bienvenido Bienvenuti A ti Para ti Vale Eh Vender Te lo compro a buen precio Hostias Tío A Magnum La voy a comprar Te daré esto Cuando tengas espacio Sí, sí Lo tengo Lo tengo Tranquilo Ahora le hago espacio No te preocupes No sufras Buonero Amigo Voy a dejar hueco Para la Magnum La pongo aquí Ahí me sirve Bueno De hecho Así Dios Pedazo de arma Eh Vale Sí Tienes buen ojo Para estas cosas Las armas No son solo potencia Sino también Recarga Tú Ya me entiendes Sí, sí Va Llévate esto también Ah, me lo da gratis Gracias Anda, qué majo Bueno, pues A cocinar Y de hecho Espérate Tiene cosas nuevas En el especial También, eh Y de hecho Amacénate eso Y hacerle hueco Para comprar el otro El moderno Creo que cabrá ahí No lo sé Yo espero Madre mía Cómo hay que andar, eh Otra Eh Antes de nada Hola Bienvenido Comprar Stingray Esta arma Revienta cabezas Como si fueran calabazas Llévala de fiesta Será inolvidable Sí, sí, sí Seguro Vale Y la Blacktail La compraría Pero de momento No Hostia Maletín de cuero Aumenta las hierbas rojas Sostenidas Y que es de mejora exclusiva De un solo uso Los años No nos han sentado bien Ah Hostia Vale Voy a ahorrar Para el mapa Sí Voy a pillar el mapa Y esto Algún año Lo pillaré Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? A ver ¿Puedo mejorarle un nivel? Hostia Chaval La cadencia Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Es todo un bellezón ¿Verdad? Sí Sí Lo es Le voy a mejorar La cadencia Y luego le mejoraré La potencia Y de momento Voy a llevar este arma Tengo una buena Select Vuelve cuando Me ha arruinado Hijo puta Me ha arruinado El cabrón A ver Exceso rápido Aquí Con la escopeta Sirve Madre mía Cómo llevo el inventario Tío Increíble A ver Bueno Bueno Me da un poco De toque La verdad Y esas minas ¿Qué hago? ¿Se las vendo? No sé Vendo las minas ¿Puedo poner esto Sí A King Grey Ahí Le voy a vender las minas Porque no las veo usar Es que no las veo usar Tío Te da una mierda Pero es que es hueco Que me ocupan en el inventario Eso espero Vamos Ashley Claro Y los tesoros No los veo ¿Qué te pasa Ashley? Estás atacada ¿Eh? Anda Puedo mirar por aquí Hostias Líder del punto Tiene pinta No, yo tampoco La verdad es que yo tampoco ¿Habrá algo más? Madre mía ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno No No tiene pinta Morir es vivir Es vivir Morir es Morir es vivir Madre mía Algo me dice Que no vamos a ser amigos No Mucha pinta No tiene ¿No? No tiene nada más Ningún punto de interés más Parece Esto no hace más que mejorar ¿Eh? Cuanto más avanzas más mejora Leon No sé si te has dado cuenta de ello A ver si veo por aquí alguna misión Que me encargue este tío Míralos Míralos por donde van Míralos Y hace así Lo celebra Ashley Bueno Tiene mucho retroceso este arma Pero bastante diría yo ¿Eh? ¿Qué ponía? Me ha parecido que ponía algo No sé No lo rompe Tardes ¿Qué suena? Dios mío ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, qué bien Ah, qué bien No Me mató Sí, hija Sí Qué rápido ha salido El especial Los he matado a todos Bueno Ese está temblando ¿No? Vamos a estrenar el rifle Vamos a estrenarlo Ah, no le hago nada Mientras no salga No le hago nada ¿Qué es eso? Ah, a tomar por culo Cuchillo de bota ¿Cómo cuchillo de bota? ¿Qué diferencia hay entre este y estos? Ah, vale Conocido en masa Por lo que es conocido Por su buen precio Pero no por su durabilidad Sí, es como los de cocina Lo que pasa es que por variar el diseño Han puesto eso Ah, y aquí los jarrones Los típicos jarrones Je Cómo mola, tío Por ahí puedo pasar Pero antes ¿Qué estaría haciendo este tío aquí? ¿Qué estaba cortando? Me pregunto yo No sé No se calla nada Por aquí, eh Nada de nada, tío No hay nada colgado Ni un tesoro Ni nada Joder Qué puta ruina, eh Tío, no hace nada A ver a Ashley Con cuidado, eh Con cuidadín Ala Dame esto, cabrones Nada por aquí El barril Tres cartuchos Voy a recargar, de hecho Muerte 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 te voy a dar yo Como te pille Mírale ¡Hala! Pero qué cojones Qué puntería Toma A ver La cabecita Toma ¿Ya está? Vaya por Dios Toma Flipado ¿Viene alguno más? ¡Hostias! Joder Increíble, eh Hay uno ahí Lo he visto Mírale Toma Por estar Flipado Algo por aquí Tiene pin No sé si quedará alguno, eh No parece Por lo menos Hostias ¡Hostias! Esto Esto es igual, eh Esto es igual, tío No le veo Ahí están Patalos ¡Cállate! ¡Cállate! No veo nada, eh Había un barril rojo Por ahí Ah, no puedo No puedo subirme ahí Mierda No veo nada, eh Me va a dar No se le ve, tío Es que no se les ve ¿Dónde están? ¡Hostias! ¡Hay monjas también! Esto es Esto es inédito Vamos, vente, Ashley Vamos Bien Oh, oh Esto está cerrado Me parto Vale, espera Eh No tiene buena pinta Debo decir Supongo que esto es su idea de bienvenida Tiene pinta Hola, señor Toma, pata en la boca ¡Hostia! ¡Eh! ¿Quién? Suéltala Suéltala Flipao Quitamos un suplex Toma ¿Lo he matado? Sí ¡Hala! Míralo como se ha quedado Imbecil Está vivo ¿Está vivo? Ashley ¿Estás bien? Sí Gracias Sepárate 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 Tío, es que no veo los barriles para explotar Ahí veo uno Ven, Ashley Ven, Ashley Ven, corre Corre, corre, corre Ahí veo otro Vale Y ahí veo otro ¡Ah, no! Cerebros 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 ¿Cómo que cerebros? ¡Hostias! ¡Uy! ¡Eh! Estoy viendo medallones azules ¡Oh, puta! ¡Qué desgraciado! ¡Muere! ¡No, no, no, no! ¡Pínchale! Ahí ¿Dónde está el que falta? Ahí tiene que haber otro Barril ¿Todo bien? Sí Bien ¿Y el de aquí qué? ¿No le puedo dar? Pues que ahí no hay nadie Recursos G ¡Eh! Lo he visto por el rabillo del ojo ¿Vale? Por ahí puedo bajar, ¿eh? ¡Mira! Otro A ver Que no lo veo Ahí Mira, ya a lo lejos veo otro Bien hecho Bien hecho, dice Tiene que haber más Tiene que haber dos más ¿Me los marca en el mapa? No No, no, no No me los marca, no Tiene que haber más Ah, he visto otro ¡Hala! Pero, tío El de ahí Pero, ¿dónde está? Que no le veo Madre mía He visto un esto por aquí, ¿eh? Míralo Ahí abajo Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Mademoiselle Esto está cerrado Uy, me creía que era un cofre Digo, hostias Qué pedazo de cofre Tío, cómo le doy a ese Perraco ¿Eso es el barril? No 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 Vale Pues A ver Entrémonos Vente, Ashley Vente Vamos a bajar Por aquí No sé No sé cómo me cargo a ese tío ¿Eh? No Hostias El cañón El cañonaco Podría funcionar Sí Vale, 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 vale Pues ahora le pego un cañonazo, ¿no? ¿Qué suena? ¿Qué cojones suena, tío? Nada Nada por aquí Dinerito Nada por ahí ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Sube Atentos por si no veo el medallón, ¿eh? Si no lo veo Pegarme un grito Dale ahí Dale ahí Vale Quiero comprar el mapita ¡Hala! Bueno Estaba tardando mucho en pegarme un viaje Vente, Ashley Eh, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi ¡Hala! Ya los tengo todos Brazalete elegante Bien Más dinerito Abre aquí Vamos, Ashley ¡Mierda, Ashley! La madre Que te parió ¿Cuánta anda? Joder Menudo hostión Me ha pegado, ¿eh? Eh ¡Mierda! Imbécil ¿Cómo disparo yo esto? ¡Toma! Logro Matanza Ah, bien ¡Toma! ¿Tienes más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este? Creo que es la primera vez Que veo monjes Con barba Creo que es la primera vez A tomar por culo Por lo menos me he cargado uno Bueno Con eso bastará Podrías avisar antes No sé si el cañón este Ahora que lo puedo apuntar Donde quiera Si disparo a algo No sé si podré llegar A romper algo No sé Pego un tiro allí dentro Voy a pegar unos disparos Por lo que pueda pasar Yo qué sé Vale Ese no ha dado contra nada Espero que ya No puedo hacer nada más No Vamos Mantente cerca, Ashley La parte mala Que los objetos Que te dan estos cabrones Los de arriba Quiero decir No los puedes coger ¿Y dónde estará La nota De la misión? De la misión esta De los medallones ¿Dónde estará ese aviso, tío? No lo sé Joder Impresionante El castillo, eh Imputo presionante A ver Tenía que hacer la prueba Lo siento Vamos, Ashley Pa' adentro Hostias Mira quién está ahí Mi colega Enorme, ¿a que sí? Coño, las estatuas invertidas Vuelven a estar aquí A ver Le pilla pesetitas Una petición menos Completada y archivada, eh Buena cosa, amigo Una petición menos ¿Pero a qué te refieres? A la misión ¿Pero dónde está el aviso De esa misión? No lo sé Ah, me la da directamente Ah, bueno Bien, bien Tengo una buena selección En oferta Foraster El mapa del tesoro Lo primerito Y lo vamos a limpiar ¿Verdad? Sí Claro Vale, el brazalete elegante Le puedo poner Un par de zafiros En todo caso No No lo voy a hacer todavía, eh ¿Cuánto cuesta La esta? Joder Voy a mejorar La potencia Y ya no puedo Comprar nada Reparar el cuchillo Eso sí Esta pistola Me gusta también, eh Lo que pasa Que claro Y te vende recursos El dinero está siendo Bien usado Vuelve cuando quieras Dale ¿Por aquí qué hay? Mira, qué pedazo de cofre Les doy la bienvenida A mi castillo Estoy encantado De poder concederle por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones Eres tú? ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Sí Ni hablar, Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Sin embargo, verá La chica nos pertenece Esa joven será la fuente Y los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro Santificado Lord Sadler Así que Me la entregará ¿Verdad? Jamás Ni hagas oído Qué desafortunado Que los invitados Se sientan como en casa Ya que han elegido Morir Lo veremos Flipao Mira los dos verdugos Que van con él Hostias Sí, sí Que vienen Que vienen Madre mía A ver Ashley A ver Vamos a pensar un poco Vienen, vienen varios Vienen varios Cuidados ¡Hala! Qué hostia La ha pegado A Ashley Ah, que vienen Por detrás También Corre Todo bien Corre, levántate Bueno, parece que va un poco más A su rollo Bueno, parece que va un poco más a su rollo Oh, señor Dios Muérete Se murió Joder Qué duro, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy reventado Estoy reventado ¿Y esto? Ah, algo ahí dentro Es una estatuilla De una diosa O algo así Estoy hecho una puta mierda Si es lo que me vas a preguntar Pero no te preocupes No, ya no Que no Quiere descansar a toda costa ¿Y esto? No, está cerrado Hay un agujero ahí arriba Sí Hay un agujero Con lo cual Eso es para luego Entonces Y la estatuilla ¡Bim! ¡Bim! A la gona ¡Bim! ¡Sitio más grande! Es que es impresionante Lo del remake Este tío Mira la niebla Y todo Increíble Y la ambientación Me puto flipa Ah, qué bien Va a haber más llaves Va a haber más llaves Madre, qué cofre hay ahí Chaval ¡Eh! Anda A buenas horas Me la das Me cago en Me cago en Me cago en ¿Y aquí dentro? ¿Puedo pasar? Tampoco Joder Anda Si pudiéramos llegar Al otro lado Ah Gracias por responderme Lío Va a ser que no Dice Nada, ahí no hay nada más Pues hay que upar A esta mujer Vamos, Ashley Vamos Ábreme la puerta Que te traigo un regalito ¿Y en el otro lado La puedo upar? Creo que no Creo que ahí Tengo que entrar luego Aquí estoy Mientras viene He hecho un vistazo Pero vamos Que no No hay nada ¿Esto es el de la llave? Sí Voy Gracias Ah, los jarroncitos pequeños Qué bueno Ay, Dios mío Qué bueno Nada Parecía algo, eh Ok Ah, el bote de perfume A ver Exquisito diseño Exclusivo para la venta Vale Si yo lo Lo vuelvo a revisar Por si acaso Porque como el remake Es diferente Algunas cosas Bueno, algunas Habéis entendido, ¿no? Yo creo Vamos para adentro Vamos, Ashley No te me vaya a quedar ahí, eh Busca otra ruta En ello estoy A ver Adiós Eh, mira Por detrás No me he dejado nada, eh Ni un tesoro Ni nada No está bien Esto No, por culo Recursos Y aquí debería haber Esto es Un rubí Bueno Me sirve ¿Qué no? A ver Eso que está En otro nivel ¿Eso qué? ¿Para abajo o para arriba? Supongo que arriba Sí, eso es arriba No ¿Arriba? Vale Pero De cifotes Está ese tesoro Que me marca por aquí A ver Piso de abajo No hay Ah, pues está En el piso de arriba Está bien Ah, vamos Creo que podemos Seguir por aquí Yes Cuidado Cuidado que esto Se mete para abajo Y está muy oscuro Hostia, eh Pero ¿Y ese grito? ¿Y este señor? Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pobre hombre Vaya forma de morir Pues sí Pero ¿y cómo ha muerto? De hambre Notas del cuidador Hoy me desperté otra vez de madrugada Esos espantosos ruidos que vienen del sótano Son como uñas arañando los muros de piedra Y gemidos de dolor repartiendo maldiciones Ya sé quién va a salir Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo Solía servir en el castillo como verdugo Al igual que su padre y su abuelo Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar Incluso en su familia era el especial Le encantaba su trabajo y se le daba de maravilla Su talento era el de atormentar al resto Sus habilidades pronto atrajeron la atención del maestro Y cuando lo llevó a las mazmorras No, no puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que pasó allí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó atenderle Alimentarle Limpiar sus excrementos Todo mientras oía esa voz infernal cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien No toleraré ni una noche más en este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde esa voz no alcance mis oídos Espero que lo consiguieras, amigo Espero que lo consiguieras Hola Mira Pone algo Nadie Pone algo, ¿verdad? Nadie escapará Se le oye Se le oye al cabrón, ¿eh? Hostias Se le oye al hioputa ¿Por dónde voy? ¿Por este lado o por este? Bueno, por ese no puedo Porque está el muerto este ahí No le puedo disparar, por cierto Y no puedo encender esto No puedo, no Vale Pues hay que venir Por aquí Con cuidado Dios mío Con cuidado Que no sé dónde va a estar este Ay, la virgen Ay, qué mal rollo Pues casi No es un animal Pero casi Ay, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Ha muerto la luz Llave de la mazmorra Ha muerto la luz La luz ha muerto Ven Vale Mantente pegada Ay, me cago en su puta madre Por eso no venía Hostias Es un poco más humanizado Podríamos decir Se soltó el colega Au 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 Que duele Que duele Cabrón No le puedo pinchar Toma Me extrañaba A ver qué va a hacer Joder Qué difícil Es pillarle el rollo A este tío Me gustaría Cargármelo a cuchillo Es que es una zona Muy pequeñita Si me lo cargo A cuchillo Aparte de que sería Putísimo amo Me dan un logro Me dan un logro Toma Toma Madre 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 Como ataca La cadena Madre 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 Qué peligrosa Es la cadena Eh Ahí Qué duro es Tío Cuántos Cuántos cuchillazos Serán Para matar A este Qué duro es Tío Voy a dejar la cadena Ahí que se mueva A ver si le da por ir A por ella Ahí 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 Flipado Fuck No lo oyó venir Logro desbloqueado Lo he matado A la A la verga Lupe Qué Qué Ah Que le ha dado un venazo Digo que va a explotar Berilo rojo Anda Pero Pero Qué haces así ¿Por qué estás muerto así amigo? Si se ha quedado Mírale Cómo se ha quedado Mírale Pero duérmete Duérmete Descansa en paz Descansa en paz Jejeje Vaya tela Bueno Pues nada Pues si quieres morir así ¿Quién soy yo para negártelo? Mírale Mírale Jejeje Toma Toma Qué ritmazo lleva en el cuerpo Pues nada Adiós Me voy A la verga Lupe Adiós Podría haber huido de él Eh Si quiero Podría haber huido de él Pero Ya que estaba ahí Lo cargo Hostia Anda coño Mira qué sala había aquí Para pelear Tío Y estoy haciéndole imbécil Bueno En fin Aquí tremenda sala Tío Me mola un montón Cómo está repartido Esto Aquí con sus calabozos Y sus movidas Y Acción de pistola Lo podría haber cargado A disparo Pero Que haría el logro Ya me lo quitaba de encima ¿Sabes? Este juego Se merece una platinación Hombre No hay nada más No parece Ahí hay un tesoro Pero Está Arriba En la verga Es que aquí abajo No parece Que haya nada más Está bien Claro Y si no te lo cargas Para hacer esto Te oye Te oye darle Y te jode la pava Hasta luego Lucas Ahora nada Por aquí colgando ¿No? ¿El que pende? Mis cataplines ¿Dónde estará Ashley? ¿Axley? Ah, vale ¡Axley! No sufras Que voy al rescate Tranquila Mira Le abrimos a este señor ¡Qué susto se ha pegado! Nada Nada Pero tenías razón Sobre los animales Sí No ha querido decirle la verdad No ha querido decirle la verdad Entonces Por aquí ya no debería haber nada Claro A ver Llave zaca Pum Y esta llave Ahora la podré vender ¿No? Ahora que la he usado La debería de poder vender ¿Qué te pasa Ashley? ¿Estás bien? Estoy bien Hay mucho polvo aquí ¿Qué? ¡Eh! Le veo Mírale Anda Ven Ven Ashley Ponte ahí Ponte donde te salga Del chumino ¡Quita! Da igual Ya no te quites Vale Aquí debe haber un tesoro ¿Eh? ¡Qué guapo! ¿Cómo está ambientado? La decoración Todo Chavales Es que me 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 Ah mira Una espinela Anda Y una hierba ¿Que me he dejado? ¿O que está por aquí? Ah está ahí Vale Yherbita Eh no Que me equivoco Vale Solo tengo hierbas verdes O sea que Un momento Un momento Un momento Nada más Nada por aquí Nada por allí No sé qué No sé cuánto Vale Vamos Ashley Uy esta zona ¿Eh? Esta zona ¿El qué? Los 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 cuadros Ya lo sé Oh ¿Puedo tirar de ahí? ¿Para qué? ¡Ting dong! No hay nadie Está cerrado Aquí Aquí hay algo Pólvora Bueno Espada de oro ¡Ah! Y espada oxidada Eh ¡Hostia! Espada de hierro Eh Y ahora tengo que averiguar Dónde va cada una ¿Esto? ¿Y si disparas a esos gongs ¿Para qué suenen? ¿A qué gongs? ¿A qué gongs? ¿A esto? ¡Ting dong! ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¿A que se abre? ¿Ha pasado nada? ¿Qué ha pasado? ¡Aja! No ¿Qué ha pasado? ¿Y qué habrá ahí dentro? Cuatro imágenes ¡Ah! El tesoro está aquí dentro Vale La espada del rey Supongo Que debe ser la de oro Tiene sentido, ¿no? Luego este Tiene pinta De la de hierro Claro ¿Y este qué? Aquí la oxidada ¿No? ¡Ah! ¡Este va de oro! ¡Míralo! La de oro es de este Creo, ¿eh? A ver Y la de hierro Es del rey ¿O cómo va la vaina? Pero aún así Me falta una espada, ¿no? Claro Es que son cuatro Tendré que abrir Esto primero Vale Águila, ciervo, serpiente A ver Águila Hiervo Serpiente Pues va a ser que no Hay más pistas por aquí Que me digan cómo funciona la vaina A ver Los cuadros O algo Señor Una señora No, no parece Pero esto no es para poner una figurita O sea, un Este ¿Qué? No lo sé, tío Mira Está ahí la otra espada Claro Está ahí, coño ¿Qué es? ¿Qué bicho se come a cuál? La culebra se come al ciervo Y el águila se come a la culebra ¿No? O sea, sería Ciervo Diente Águila Pues va a ser que no Águila Ciervo Serpiente Pero esto ¿Cómo va? ¿Cómo funciona esto? ¡Eh! ¡Ah! ¿Y eso qué cojones es? Anda, coño Que la del águila Esta es allí Estaba dando a esto Pero esto qué coño es Estaba rayando Espada ensangrentada Vale Ahora lo sabrás Ahora lo sabrás Ahora lo sabrás No sirve para nada esa Filipollez ¿Eh? No, no Nada, nada Se me va la olla Mira, eh La espada ensangrentada Es para este colega Ahí Y la espada de oro Es para el rey Ahí Y la de hierro Es para este colega ¿Qué le pinta? Llega el caballero Con su espada de hierro Llega el rey Y le dice Toma Te voy a dar una de oro Porque tú lo vales Y dice Mira, voy a reventar la madre Con la de oro Y revienta la madre Tanto reventó la madre Que al final se murió Fin de la historia ¿Te ha gustado, Ashley? Si no te ha gustado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Qué guapa las decoraciones, tío Es que ¡Eh! Anda tú Putos muertos Si es que el juego Ya solo con sus escenarios Y con todo Es que es que me Es que me puto flipa Dame cosas ¿Qué hay aquí? Brazalete de oro Me sirve Para vender ¿A que sí, Ashley? No digas que no Me estarías mintiendo Claro Hola, buenas tardes Mira Tun y Tun Vale Ahora iremos para allá Voy a mirar por aquí A ver No hay tesoros Aquí en la parte de arriba Es el mismo sitio Que antes ¿No? Un ciervo ahí Hemos ido en círculo Ve al patio ¿Puedo bajar esto? ¡Oh, qué bien! ¡Bien! Vale Tengo que buscar Dos gongs Uno Con una culebra Vale Ese es uno Y el otro Está ¿Dónde? Voy a cruzar No le puedo decir Que se espere a Ashley ¿Ven aquí? ¿Cuál? Leon, ¿qué estás haciendo? Ni se te ocurre Intentarlo tú sola No, no lo intentes No Y se abren ¡Bien! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pica? ¿Qué? A ver Cuéntame, Ashley Ah, que viene por el otro lado ¿Qué? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? ¡Hostia, qué bueno, tío! Mira, desde aquí Me ha hablado el otro Queridos hermanos Hijos de puta No sé qué Ashley, pues voy a dar Otro salto Te lo aviso Voy a dar otro saltito A ver qué te parece Mira, lo voy a dar Exactamente por aquí ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Hala! Mola porque Ashley Se comunica más, tío Tiene más ¡Eh! Ah, el de un águila Pero para abrir ¿Qué? ¡Hala, baja! ¿Para abrir qué? ¡El reloj de arena! ¡Tío! ¡Qué bueno! Y no hay nada más aquí Salvo eso Bueno A ver, que no me quejo Quiero decir Pero me falta un gong O no O eso solamente Para que te hagas la pija Un lío Puede ser, eh Puede ser Y esto de aquí ¿Qué coño necesito Para abrir esto, tío? Es que no lo tengo Sea lo que sea ¿Dónde estará? A ver Cajón Y el cierre Este, raro Tengo que subir Tengo que subir Pero claro Por ahí no me va a dejar ¿No? Por esta puerta A ver No Hay que subir Por las escaleras Me guste O no me guste Así que Vamos Sus tesoritos Sus puzzles nuevos El juego mantiene Un montonazo De la esencia Pero un montón, eh Me gusta Me gusta mucho Este remake De verdad, eh Me está gustando Vamos Que lo flipa Pedrito Y se la oye Con eco y todo Vamos Ashley Dios mío Se abre directamente Sí Bajada Y ¿Qué tenemos aquí? Una yermita Bueno Está bien Y ahora hago así Dios Y crear Esta es la munición De la magnum Munición de magnum Ah, que te gasta Recursos de los pequeños Tengo mis primeras balitas Y con esto Podemos hacer Munición Del Subfusil Por ejemplo ¿Puedo hacer más cosas? Los dardos Eh No sé qué hacer Puedo venderlos Incluso No No No, 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 no De momento no Porque los cuchillos Son útiles, tío Te pillo ni puta Y Le saludo Señor ¿Está listo Para darnos A la chica? Estoy listo Para matarte Otra vez Este tipo Me he tomado la libertad De preparar Algo de entretenimiento Sin más preámbulos El galante caballero Protector De la princesa Y dejamos abierta la puerta Es para volver, ¿no? Sí Sigo preguntándome ¿Cómo coño Abriré Aquello? La movida esa Que te pide El icono cuadrado Este Vale Por ahí podemos avanzar Que de hecho Es por ahí Pero espérate Antes de ir por ahí Me voy a meter Aquí Oh Tenemos Un barrilete Con una lágrima índigo Que siempre se pagan bien Está por aquí el buhonero Parásitos y su ecología Volumen 2 Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos Conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo empleado He aquí una lista De varios de esos parásitos Y crocohelium Cuando la larva De estos parásitos Migra al esófago De la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse a una hoja Con la intención De ser devorada Oh O sea Para que la devore Un bicho más grande ¿No? Y se infecte El bicho más grande Supongo que es por eso Pero si no No lo entiendo Y voy a decir Que me recuerda Al Al este Al hongo del delastofas ¿Cómo se llamaba ese hongo, tío? Al Cordyceps Me ha recordado a eso Galactosomum Las larvas de este parásito Hacen su nido Dentro del cerebro De peces Como la vidriola O el pez loro japonés Tras la infección Los peces Ascienden a la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por las aves marinas Otra cosa Que creo que es para lo mismo Digo yo Leicocloridium Los esporocistos Madre mía Este parásito Se desarrollan En los ojos del caracol En donde palpitan Como gusanos Alteran el comportamiento Del anfitrión Y lo obligan A desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por un ave El parásito Completa su metamorfosis En adulto Pero Es que es lo que no entiendo Infectando al ave Supongo, ¿no? No sé Es que eso me confunde La verdad No me confunde Ah, no hay nada más En esta sala Coño, me creía que iba a haber Ah, esto está cerrado Cerrado Pues luego vendré aquí Supongo Voy a guardar Guardemos Y aparte A ver Quiero mirar lo que tengo Aquí almacenado Claro, es que si yo cojo Este arma Y la cambio por esta Puedo gastar Esos tres cartuchos Y así con todas Pero me da mucha pereza La verdad O sea, no voy a hacer eso Ahora mismo Me vendría bien Ver al colega Y esta mira Es únicamente Rifles y armas automáticas Pero es que esto No se lo puedes poner A A la TMP Y el maletín ¿Qué hago? Me pongo este Para que me den más pasta No Voy a jugar Con el maletín normal Salvo que pille Otro así Interesante ¿Sabes? ¿No? Como te quiero decir Me explico como el orto Pero no pasa nada ¿Eh? Pues vamos por aquí A ver Sí, sí Cuidado ¡Hostia! Mira donde estamos ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué ataque de nostalgia Me está viniendo A la mente Mira este ¡Bum! Vale Y se convirtió en chocapic ¿Alguno más? ¿Que no esté viendo? ¿Algún flipadillo por ahí? No, no Más cartuchos Vienen bien ¿Y? ¡Ah! ¡La diversión! Cuidado, cuidado ¡Atrás! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Mierda en la boca Suelta Suelta eso Amigo ¡Ahí va eso! ¡Bien aprovechada! Yo creo, ¿no? Esa granada No ha estado mal ¡Toma! Flipao ¿Tú también quieres? Pues pilla ¿Qué quieren por aquí? ¡Ah, no! Suena como si estuvieran por detrás ¡Hostias! ¡Muere! ¡Somos tu ganado! Sí, sí que viene por detrás Sí Sí que viene por detrás El flipao ¡Anda! Y le doy al de atrás ¿Le daré? ¡No, no, 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 no! ¡Puta! ¡Suéltala! ¡Mierda! Ahí va un regalo En el juego original Es que las granadas Pegadoras Eran de impacto Aquí no Son monjas, tío Cómo me gusta Que hayan metido también ¿Por qué no? Coño, en el original No había Sí, 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 sí Misión de pistola ¿Qué es esto? ¡Ah, es una vela! Digo, ¿qué es eso, tío? Matarlo ¿Quién ha dicho eso? Toma, mátame A ver qué tal se te da Oye, cuidado con las balas del rifle Que también vuelan, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Segura? No me mientas, ¿eh? Ah, y ahí abajo Puedo ir Mira, una hierba roja Y todas las polladas Nada por aquí Hay más cabrones, ¿eh? ¡Odiós! No, no, no Cógela, cógela Ahí Y, a ver Puedo crear algo Aunque sea munición Por ejemplo Por tener un hueco más Esto lo pongo aquí Y tengo un par de espacios No está mal Eh... Voy a crear más munición Para, más que nada Para tener espacios, tío Vamos a recargar la escopeta También No hay nada más, ¿no? Por aquí Que no esté viendo ¡Oh, señor! ¿Pero quién dice eso? ¿Pero quién le está hablando? ¿Quién es? No lo sé Ahí Pólvora por dos Nada Más pólvora Joder ¡No! Mierda No me he fijado en eso, ¿eh? No me he fijado en eso Menos mal que Ashley ¡Dios! Toma Agarra eso ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Que te conozco, amigo Que tú me puedes hacer un insta-kill Bastante fácil Muere Vaya, hombre Que si no gasto todas las granadas, tío Tampoco en plan Como es tu martillo Como es tu martillo Ashley, la verdad es que te olvidas un poco de ella O sea ¡Quita! ¡Buah! ¡Otro! Voy a hacer una cosa A ver La voy a probar ¡Ah, que no se muere! Un tiro de Magnum y no se ha muerto El flipao ¡Nada para ti! Muerto ¡Ahora sí, no! ¡Ah, no! ¡Qué bicho más duro! ¡Hala! ¡Dios! Ha costado, eh Un cuchillo Bueno A ver No hay nada aquí, eh Ni un Ni un tesoro Ni nada Igual han nerfeado el Magnum ¡Hombre! Eso O que lo llevo sin mejorar O Han hecho más duros A estos bichos Estos en el original También Si te llegaba y te hacía ¡Plas! Te arrancaba la cabeza de un golpe O sea, te mataba Como aquí Pasa que Las mecánicas cambian Pero Se me hace muy duro La verdad Yo creo que son más duros No es que hayan nerfeado el Magnum Que también puede ser Pues Ashley Sí Sí, no me ves Estoy de puta madre ¡Anda! Mira lo que había aquí Bueno No lo he visto Pasan Qué cosas Mira las granadas Si es que me dan granadas Por todas partes ¿Otra vez? Bueno Hay que poner aquí la rueda Hay más Hay más cabrones Hay más cabrones Con ahí Y Mierda ¿Vienen? O no vienen ¡Hala! Y me devuelven la rueda Vale Así que vienen ¿Eh? ¡Eh! Te estás canteando Tú, ¿no? Toma Por cantearte Ven, Ashley Ven Sígueme Sígueme de cerca Sígueme de cerca Que quiero comprobar una cosa Voy a recargar Mientras No vienen Quiero que vengáis Que tengo ahí un premio Para vosotros Dale ¿Venís o no venís? Amigos Estoy aquí, ¿eh? Cuidado que te vas a tropezar ¡Ay! Que se tropieza Te puedo apuñalar ¡Apuñálalo! ¡Ay! ¿Y este de dónde ha salido? ¡Flipado! Vengan, vengan Vengan Tengo regalos Para vosotros Ashley ¿Te quedas ahí? Déjale Déjale que venga Déjale A ver si vienen más Déjalo Déjalos A ver si se mete por aquí ¡Cállate! 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 Ahí, ahí ¡Seguidme! ¡Ajá! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Ah, vale! Me creía que se iba a transformar ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ashley! ¡Ay! Tiene casco Tiene casco Tiene casco Hay que pensarse La estrategia Me tenía que haber traído La pan y sed ¡Coño de la madre! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Toma! ¡Bata en la boca! ¡Mierda! ¡Corre, corre, Ashley! Mantente separado Un rato Ahora Ahora estoy contigo Hola ¡Hostias! ¡No! ¡Aparta! ¿Me dejáis pasar? Gracias Pero, Ashley ¡Qué necesidad! ¡No! A tomar por culo Otro cuchillo ¡No! Quiero ver si me la cargo A esta Por si le sale un bicho Tiro una granada Para los dos Aprovecho una granada Para cargarme dos ¿Ves? Muertos los dos ¿No? Imagino ¿Dónde está el otro? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! El típico truco ¡Hala! Vente, Ashley Que seguro que alguna de Con ballesta Queda por arriba Seguro Segurísimo Vaya Mira, ¿ves? Podría haber hecho parry Pero ¡Hala! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué pasa, Ashley? ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué me pasa en la puntería? Me gustaría saberlo A mí también Me gustaría saberlo No tengo para hacer balas Del rifle ¿A que no? No ¡Ah! Bueno Yo parece que no hay nadie Parece No lo sé Ahora van a venir 200 Ah, pues no Mira, ahí hay algo No, aún no Setas No sé quién queda, la verdad Por aquí igual es que hay alguno vivo, ¿eh? Podría pasar ¿No hay tesoros? ¿No hay tesoros? No No aparece Nada ¿Qué suena? Unas pesetitas Bueno Vamos Sígueme de cerca, Ashley Si ahora ya Total Y ahora vamos al otro lado A ver qué hay Y con un poco de suerte Estuviera por aquí Me había parecido escuchar un muñequito Pero no Se ve que me estoy volviendo hilipollas No hay nada más No hay nada más En estos huecos Lo que no sé cómo se va allí ¿Y aquello, tío? ¿Podré llegar a entrar allí? No lo sé Y ahora voy a necesitar el rifle Que es lo más gracioso Voy a necesitar rifle ahora Ya me podéis dar balas ¿De magnum? Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pólvora No, pólvora No ¡Eh! Esto, 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 esto Esto sí La función del rifle Y si puedo crear más La creo Sirve Bueno, Ashley Te cuento el rollo Mira Te voy a subir Ahí Y cuando esté subida Tienes que activar Esas movidas Para podernos ir ¿Vale? Espérate Voy a activar yo esta primero ¿Tiene alguien? No ¿Os habéis pasado un poco? ¿No os parece? Sí, un poquito ¡Hala! ¡Vamos, Ashley! Vale ¿Estás segura? Sí, yo Yo me encargo Hija de puta, ¿eh? Toma Te cubro No te pares ¿Eh? De recargar Antes de que sea Demasiado tarde ¿Tiene alguien por abajo? En el original Vienen por abajo, ¿eh? También ¡Ay! ¡Qué cabecita loca! Mira, mira Allí se está tirando uno ¡Mierda! ¡Hola! Cuánta gente ¿Qué hija? ¡Madre mía! Toma ¡Hala! No sufras Cuidado con las balas que vuelan, ¿eh? ¿Vale? Siguiente Siguiente Vienen por abajo Tiene un flipado Toma, por venir Tiene otro flipado Mierda Toma, por venir Mira este cómo corre Tengo dos balas Tengo dos balas Pues corre ¡Corre! ¡Bien, Ashley! ¡Bien! ¡Júntate! ¡Bien, Ashley! Queda alguno, ¿eh? Todavía Es que no me jodas, tío ¡Vale! ¡Y salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeña langosta! ¡Muere! Se murió ¡Hala! Despejado Creo No puedo cogerla esta No Nada, hombre, nada Vamos, Ashley Ah, aquí no te pide dar saltitos Aquí lo cruzas y ya está ¡Hala ahí! A ver No parece que haya ningún tesoro por aquí Ni nada de nada ¡Qué grande, tío! ¡Cómo mola, eh! La pedazo de sala Es que flipa Increíble Vámonos, vámonos Yo creo que en la zona del lago Me dejé algo Yo creo que sí, ¿eh? En la zona del lago Algo me he tenido que dejar ahí Porque eso era muy grande Yo creo que no lo exploré bien Sí Yo creo que sí Me están dando munición de mano una hora, ¿eh? ¡Ojo! ¡Júntate! Mira, hay varios tesoros Por aquí no creo que haya nada Que no sé Seta, pólvora, tal No sé qué Muy bien A ver, Ashley Por aquí ¡Ay! Le he dado sin querer Bueno Si hay que hacerlo Creo que hay que hacerlo igualmente Para que me abra la puerta ¡Ábreme la puerta, Ashley! ¡Ábreme la puerta! Que te traigo un regalito ¡Ay, que se nos muere! ¡Se nos va! ¡Se nos va, Ashley! Hola, buenas tardes ¿Seguro que estás bien? ¿Are you Okai? ¿Are you Okai? Me mola más esta Ashley, ¿eh? La original, bueno Siempre va a estar ahí Pero me mola más esta Ashley Ojo ¿Estás bien? Eso creo Adiós No, no está tan bien, ¿no? En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti ¿Cómo? Corderito infío ¡Adiós! Templanza, niño Mira qué guapa, chaval ¡Adiós! ¡Espera! ¡Mierda! Es que no Sin palabras Es que sin palabras Increíble Y eso de que de vez en cuando Le den estos brotes Tremendo acierto, ¿eh? Espectacular ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.